Bienvenidos a las entrevistas de Actualidad de Televisión El Coronil. Hoy, esta tarde, está con nosotros Irene Lara Cañamero. Ella es la nueva concejala de deportes del Ayuntamiento El Coronil. Vamos a darle la bienvenida. Irene, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bien, pues vienes a hablarnos de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento El Coronil. Me imagino que la piscina, pues cuando llegaron ustedes, ya estaba casi lista. Como me dijiste en la primera entrevista que te hice allí en la piscina. Y bueno, durante el transcurso del verano, quiero que me hagas un balance de cómo ha ido el tema de la piscina municipal. Estupendo. Bueno, como bien saben los vecinos del Coronil, nosotros aterrizamos en el Ayuntamiento el día 15 de junio. El día 19 se abría la piscina. Eran pocos días los que había de por medio. Y bueno, gracias al trabajo de los técnicos deportivos, profesionales que estaban al servicio de la piscina, no hubo problema en abrirla. Se abrió, como bien digo, el día 19 de junio. Como viene siendo habitual todos los años, una vez que está abierta la piscina se pasa la correspondiente inspección. En un primer momento la inspección contó con deficiencias leves, que en ningún caso implicaba ni el cierre de la piscina, ni amonestación económica de ningún tipo. Y finalmente fueron susanadas a la semana siguiente, dándonos el inspector correspondiente la enhorabuena, las felicitaciones tanto a los técnicos como a lo que viene a hacer al Ayuntamiento o al pueblo en general por sus instalaciones. Como digo, la piscina lleva abierta desde el 19 de junio y bueno, la verdad es que en torno a la piscina todos son datos favorables. Quería hacer algunas puntualizaciones en lo que me baso para decir que son datos favorables, porque bueno, hemos contado a viernes 31 de julio con un total de 23.193 visitas totales en lo que va de verano a nuestra piscina. Una cantidad bastante grande, ¿no? Efectivamente, este total son de personas menores, adultos y también las entradas con bonos, cuántas entradas con bonos han tenido lugar. Esto da un promedio de entrada diario de 644 personas al día, o sea, es un dato muy bueno, con un día puntero de máximas entradas en la piscina que ascendió el domingo 28 de junio a un total de 831 personas. Fueron 129 menores, 332 mayores y 370 bonos en total. Entonces, después nunca hemos contado, todos han sido 700, 600, 800, 500 diariamente. Entonces estamos bastante, muy contentos. Hay bastante aceptación que está teniendo entre los vecinos y la comarca, ¿no? Porque es una de las piscinas de las mejores instalaciones que hay acuáticas en toda la comarca. Por traer también a colación, queremos decir que, bueno, que hemos tenido que solicitar nuevas entradas porque a la fecha, el fin de semana, este fin de semana ya se han agotado las que se pidieron en un primer momento. Se dispuso de un total de 2.500 entradas para la piscina, teniendo en cuenta previsiones de años anteriores. El año pasado se pidieron 2.500 entradas. Al final del cierre de la piscina no se habían vendido todas y este año, pues, volvieron a solicitar 2.500 entradas. Hemos tenido que solicitar más entradas porque se habían agotado. A 31 de julio también estaba agotado. Es buena señal. Muy buena señal. Después, otro dato positivo en torno a la piscina, porque la verdad es que no han parado ese dato positivo, son los cursos de natación. En los cursos de natación este año había un total de 48 personas más que el año pasado dentro de los cursos de natación. Es decir, en el año 2014 teníamos 227 personas en los cursos de natación y en el año 2015 tenemos un total de 275 personas. Se ha elevado el número de alumnos. Efectivamente. De alumnos. Se ha elevado el número de alumnos. Y bueno, para seguir con esta misma línea de datos positivos, porque es la venta de bonos. La venta de bonos también este año ha sido superior al año pasado, pero bueno, aquí nos gustaría hacer un pequeño paréntesis para explicar. Vale. Nosotros, como bien digo, llegamos el día 19 de junio, no variamos los precios, ni en las entradas, ni en los bonos. Ni en los bonos, son los mismos precios del año anterior. Entonces, teniendo en cuenta a todo el mundo que los precios son los mismos, el año pasado no ha llegado la venta de bonos a 900. Y este año, a fecha, como bien he dicho, 30 de julio, la venta de bonos ha ascendido a 1077. Ha subido bastante. Ha subido bastante la venta de bonos. Pero lo que ha subido bastante han sido los ingresos por la venta de bonos. Bueno, ¿por qué los ingresos? Porque, bueno, vendrán a ser unos 177 bonos, que el precio máximo de bonos son 30 euros, como todo el mundo sabe. Y el año pasado, el total de ingresos por la venta de bonos ascendió a 13.820 euros. Cuando, este año, la venta de bonos asciende a 29.976 euros, a fecha 30 de julio. ¿Con esto qué es lo que queremos dejar entrever? Pues, bueno, hay un baile de cifras importante. Claro. Hay diferencias en la venta de bonos, pero esa diferencia en la venta de bonos no es tan abultada como la diferencia de dinero que hay. Claro. Bueno, como digo, estamos muy contentos en la parte relativa a lo que es la venta de bonos y a los ingresos que han tenido lugar. Pero estamos pendientes de ver qué es lo que ha pasado con este dinero, porque la venta de 900 bonos en ningún caso son 13.820 euros. No cuadran la cifra, ¿no? No, no cuadran la cifra. Estamos hablando de los bonos del año pasado. Los bonos del año pasado con respecto a la venta de los bonos de este año. De este año, claro. Sí. Entonces, es un dinero que no ha pasado por intervención y que, bueno, tendremos que aclarar, esperamos poder aclarar a lo largo del tiempo, que lo que pasa con este dinero, que, bueno, que, pues, asciende, ya en un escrito lo contestó la Maribel Alcardeza al Partido Socialista, a ver, pues, hace ya, a 17 de julio, la diferencia en dinero, pues, era de, a ver, te digo, 13.820 euros. O sea que, no, 13.820 era la del año pasado, te digo, concreto. Temporada 2015, 27 y 13, pues, sí, uno, casi el doble de dinero, en torno a 14.000, 15.000 euros, que estamos pendientes de ver... Vale. Que dónde ha ido ese dinero, ¿no? Efectivamente, así es. Entonces, la piscina, por lo que supone, es positiva, ¿no? En la parte del ambiente positivo que tiene, ¿no?, de la actividad, que no para desde por la mañana hasta el cierre de la actividad, por la tarde, vemos que es positivo también en que está generando dinero, ¿no?, entrada en el ayuntamiento. Bueno, nosotros, una vez que pasó la inspección, tuvimos que hacer una serie de gastos en la piscina, era una bomba de oxígeno, era un aparato también para el tema de la medición del cloro en la piscina, pero, bueno, nunca en ningún caso va a suponer, por supuesto, que le tengamos que poner dinero a la piscina, porque son, como bien digo, 27.000, bueno, ya a 23 de julio eran 29.089 euros, sin contar la venta de entrada, simplemente bonos, o sea, que está bastante bien. Y también los cursos, al estar completos, sufragan los gastos de lo que vienen a hacer monitores y demás. Queríamos también hacer mención, si me permite, que los cursos y los monitores han ido muy bien, no han tenido lugar incidentes graves, ni en el transcurso de los cursos, ni de la piscina en general, los socorristos también han trabajado muy bien, y sin que haya habido quejas a destacar. Ahora tenemos la feria, que la tenemos ya aquí encima, ¿no?, la semana que viene, y tiene un horario especial la piscina, o cierra durante algunos días, para que nos explicara un poquito a los vecinos de, bueno, qué horarios va a tener, porque también viene mucha gente ahora a pasar estos días de feria de, a lo mejor familiares nuestros que están fuera, vienen estos días, ¿cuáles son los días que va a estar abiertas?, ¿qué días tiene cierre y qué días abre? Pues mira, decir que la piscina va a estar cerrada los días 13, 14, 15, 16 y 17, con motivos de la feria. O sea, que la... El miércoles sería el último día que estaría... El miércoles, eso, que pueden disfrutarla, por ejemplo, el martes, ¿no? Martes y miércoles creo que también estaría, está abierta. Está abierta también. Sí, del 13 al 17 estaría cerrada. Vale, perfecto. Y ya hasta la otra semana, pues no abre su puerta. Hasta el 18, que estaría abierta, con horario normal. Todo normal. Efectivamente. Los cursos de natación se finalizan, ¿no?, y es la clausura en esta semana, ¿no? Sí, la clausura de los cursos de natación va a ser el martes 11 de agosto, cada uno en sus horarios. Y que están invitados los padres y demás, ¿no? Sí, efectivamente, hay entrega de diplomas y una jornada de puertas abiertas, teniendo también en cuenta que ya se ha tenido lugar en la piscina una jornada de puertas abiertas con muy buena aceptación. Entonces, esperamos que también este día cuente con la misma aceptación y participación. ¿Me permite, Julio? Sí. En relación a la piscina y al deporte, me gustaría destacar que contamos con un grupo de 25 chavales jóvenes que durante todo el verano van a participar en el circuito provincial de natación. El coronil fuimos sede de este circuito provincial de natación el día 27, donde participaron en torno a 300 personas. La próxima participación que tendrán lugar estos jóvenes que están involucrados en el tema de la natación tendrá lugar el próximo 10 de agosto en parada. Vale, que es la siguiente fase que ellos tienen, ¿no? Efectivamente, 10 de agosto en parada. Vale, ¿algo más que hablar de la piscina o pasamos a...? Pues yo creo que la piscina está... No, en torno a la piscina nada más. Está todo listo. Sí. Vale, pues hablamos ahora también porque desde que tú has llegado a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento del Coronil hacía ya algún tiempo que se había perdido un convenio que tenía el Ayuntamiento del Coronil en colaboración con los clubes deportivos de nuestra localidad, ¿no? Que organizan actividades durante todo el año y demás. Este convenio parece ser que se ha vuelto otra vez a retomar, ¿no? Desde tu concejalía. Cuéntanos un poco... Mira, es decir, que cuando nosotros hemos llegado había un convenio que se había firmado. Además, yo creo recordar que la firma se transmitió también a través de los medios de la tradición local. O sea, es verdad. El convenio fue en concreto con el fútbol, con el club deportivo del Coronil, con el baloncesto y con el atletismo, con el cruz cayense. Este convenio no había estado... el presupuesto no se ha aprobado, no se le había dado los pertinentes pasos para que fuera, por así decirlo, válido y totalmente vinculante, pero sí que era cierto que se había firmado. Nosotros... se firmó en marzo. Están aquí los tres convenios de colaboración. Y nosotros nos hemos comprometido en respetar los convenios de colaboración con estos tres clubes. Lo que sí es cierto es que hemos sido muy realistas en torno a los plazos de pago. Porque realmente tenemos serias dificultades y, como bien sabía, hasta enero el principal problema del ayuntamiento es la liquidez. La liquidez. La liquidez. Entonces, de cara a eso, pues, bueno, hemos tenido que sentarnos y decirle, mira, esto, de algún modo, aunque no tenemos la obligación de respetar, lo vamos a hacer porque entendemos que es una apuesta por el deporte, pero que en lo que vienen a hacer los plazos lo vamos un poco a estudiar conforme a las circunstancias económicas que estamos barajando. Decir que, bueno, que al fútbol el importe son 13.000 euros, al baloncesto son 2.000 euros y al caliente son 2.000 euros. Lo que sí vamos a limitar porque, bueno, creemos que lo más adecuado es el tema del gasoil. Mira, aparte de este dinero que se daba a los clubs, disponían de la posibilidad de que… Sí, para los desplazamientos. Para los desplazamientos. Creo que era el club deportivo 250 litros mensuales. Nosotros el tema del gasoil lo vamos a limitar porque, bueno, las circunstancias que tenemos… No se pueden. No estaba dentro del convenio de colaboración recogido, está hablado únicamente de dinero. Consideramos que es un extra, que si fuera posible estaría bien, por supuesto, de manera controlada y de manera justificada, pero que en el caso de los que encontramos va a ser totalmente imposible y así se lo hemos hecho llegar a los distintos clubes. A lo que, bueno, de algún modo ellos pues también, al menos lo que nos han dado antes es que lo entendían. Lo han entendido, ¿no? En las reuniones y demás. Nosotros dentro de lo que podamos hemos dicho que, verás, que el deporte es un pilar fundamental, que aparte del tema deportivo, de la salud y demás, se educa, se hace valores, muy buenos valores, que además tenemos en el coronil, tenemos buenos deportistas en todos los clubes. Vamos, una cosa para el volumen de población que tenemos. Y la cantidad de socios que tiene cada club que hemos mencionado. Que tienen a casi todos los niños del coronil. Eso es, pero que bueno, que dentro de eso pues que no tampoco podríamos… Y así también vamos a hacer con el tema de las actividades deportivas en torno a ferias. Por parte del ayuntamiento del coronil se ha dicho que sí, que se le va a brindar colaboración, pero bueno, que la colaboración no va a ser en alguna económica o, por ejemplo, con el tema de la carrera, pues va a haber botellas de agua y va a haber bolsas de patatas, pero los premios y… No, porque es totalmente inviable en estos momentos. Porque como llevo poco tiempo en esta consejería, me he reunido con varios personas de los clubes y seguiré retomando las conversaciones con el resto. También hay gente que se ha puesto en contacto con ideas de crear y fomentar nuevos clubes, clubes de voces y defensa personal y demás. Y bueno, que también lo estamos estudiando. Lo estamos estudiando y muy contentos porque todos los clubes nos dicen eso, que tienen mucha participación, que tienen, bueno, es verdad que algunos de ellos pues tienen siempre el tema económico es una limitación importante. Sí, es el límite que tienen. Pero que vamos, que tienen muchas ganas de trabajar y siempre van a anteponer el tema deportivo y… Siempre es bueno hacer deporte. Sobre el tema económico. Algo más que añadir es… Entonces, para cerrar este bloque, en el convenio de colaboración con los clubes, habéis quedado que sí, que se le va a pagar, pero una vez que haya liquidez, que el ayuntamiento pueda y que os dé un poco de respiro, ¿no? Se le ha marcado un poco una especie de, bueno, de calendario de pago teniendo en cuenta las previsiones reales. Claro, claro, y las previsiones reales de ingresos del ayuntamiento, porque lo que no podíamos hacer era comprometer, ¿no?, ni que ellos estudiaran el tema de sus inscripciones, de los gastos que tienen pendientes y demás, pero, y bueno, y que sí, que con este dinero van a contar, pero fraccionado y a… Vale. Ahora hablamos, porque tenemos las ferias la semana que viene, a la huerta de la esquina, de las actividades preferidas deportivas. 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 Vale, bueno, pues, ¿qué tenemos preparado para esta semana y antes de que comience la Feria San Roque? Bueno, mira, decir que en torno a la feria ya hay actividades que han tenido lugar, se pueden encuadrar ya dentro de lo que es preferia. Sí, que se han hecho ya, ¿no? Aquí vivimos tanto la feria que estamos todo el verano o todo el año reinando. Bueno, decir que lo que ya ha tenido lugar, por ejemplo, es el Día de Puertas Abiertas, que tuvo lugar el 23 de julio. Una jornada, ¿no? Que tuvo muy buena participación. Hubo una exhibición de yuyutsu el 23 de julio por los amantes de este deporte en la piscina, que también fue muy bonita. El campeonato loca de tenis, que ha tenido lugar a lo largo del mes de julio, finalizó hace escasos dos o tres días. Ha habido un concurso de triples por el Club Baloncesto, que tuvo lugar el 24 de julio. Sí. Hemos ido al circuito provincial de natación el día 27 de julio, con 300 nadadores de toda la comarca. Después, lo que tenemos pendiente, por así decirlo, ¿no? Pues, bueno, la Escuela de Verano de Padel para Niños ha tenido lugar durante los meses de julio y agosto. Tiene lugar los martes y jueves y sigue en funcionamiento. El trofeo San Roque de fútbol tendrá lugar el viernes 7 de agosto. Vale. Lo organiza el Club Deportivo El Coronil. Habrá también el encuentro de motos clásicas del Coronil el sábado 8 de agosto a las 10 y media. Por la mañana en la Pontezuela, ¿no? Eso es, con los amigos de las motos antiguas. Después tenemos la 11 edición de Carreras Populares San Roque el sábado 8 de agosto a las 7 y media, que lo organiza la Cayense, que nosotros estamos colaborando también ahí. Tenemos la clausura de los cursos de natación 2015, el martes 11 de agosto, en sus horarios respectivos. Hay entrega de diplomas y puertas abiertas también. Sí. Bueno, el pasado sábado ha tenido lugar también una nocturna del Club Deportivo El Piñonazo. Sí, del Club Deportivo El Piñonazo. Sí, la nocturna que hacen ellos todos los años. Después, pues, tenemos pendiente el jáquima. Se tiene pendiente de cerrar la carrera de cinta a caballo, que estamos pendientes de concretar el día, pero parece que todo... ¿Eso será a lo mejor ya dentro de los días de feria? Sí. Alguna tarde o algo, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, este año por primera vez, por parte de los socorristas, del grupo de socorristas, nos han planteado un proyecto de cucaña acuática, que tendrá lugar... Bueno, todavía no es... Se van a enterar un poco por la televisión, porque quedé en darle la respuesta, pero, bueno, he entrado y digo, mira, lo digo que puede estar bien. Claro, claro, ya no lo adelanta. Mira, es una cucaña acuática que tendrá lugar el día 12 de agosto a las 4 de la tarde en la piscina y, bueno, esperemos que tenga... Es como una cucaña de las que se salía aquí antes, ¿no? Pero en el agua, ¿no? No, pero es una cucaña horizontal y es cruzando sobre un palo, de las mismas características que la cucaña, en lugar de en vertical, en horizontal, hasta llegar a la punta y mantener el equilibrio sobre el palo y hacer el palo sobre el agua. Claro, en la piscina. Vale, vale, pues interesante. Ya estaremos por allí para grabar. A las 4 de la tarde y ha salido, bueno, por un, como ya hemos dicho, a través de un proyecto que nos han presentado los socorristas. Ajá, son ellos los que... Ellos lo van a organizar y se van a... Sí, sí, y bueno, pues ellos han puesto el 12 de agosto a las 4 de la tarde en la piscina municipal. Vale, ¿alguna actividad más se nos queda detrás o está todo...? Pues hasta ahora yo creo que no, también... Esto de todas formas vendrá en el programa de feria, ¿no? Casi todas estas actividades que organizan los clubes vendrán en el programa. También decir que, bueno, que todavía estamos a tiempo, que animamos a todos los clubes, estando a fútbol, baloncesto, atletismo, el cayense, el piñonazo, la áquima, taixina, todos los clubes, billar, que si están interesados, pues nosotros estamos abiertos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades en que haya actividades deportivas y que se puedan animar las jornadas de preferia y de feria con el deporte, que también está bien. ¿Y en Bosano? En Bosano. Bueno, pues yo lo que sí me gustaría que cerrara, antes de terminar la entrevista, de invitar a los vecinos, ¿no?, a que vayan y acudan y arropen estas actividades, ¿no?, que organizan. Exactamente, bueno, me he dirigido a los clubes y, como no, también a los vecinos con ese calendario que es muy apetitoso, es decir, de pasar un buen rato, con diversión, a los niños, a los padres, que siempre hay actividades de todos los tipos, que está abierta a todo el mundo y que, por supuesto, que los clubes hacen el esfuerzo y el ayuntamiento, de algún modo, pues también, ¿no?, en que estas actividades estarán adelante, pero que, por supuesto, sin la gente del pueblo y sin su participación es totalmente inviable. Bueno, pues Irene, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos todas estas cosas deportivas, todo este programa que tenemos para antes de feria y, nada, pues aquí tienes tu casa para cuando quieras venir a informar a los vecinos de lo que tú quieras y de tus concejalías y de los que tú llevas. Estupendo, pues muchas gracias, Julio. Vale, muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias a todos vosotros. Os esperamos en un próximo programa aquí en Televisión Alcoronil, en la entrevista de actualidad. Muy buenas tardes.